Estamos aquí en un nuevo video, ya como ven, ya controla el sargento de Slaughter En el sombra Slam El sombra ganado aquí No, 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 no Bueno amigos, a ver, Slaughter dice Un juego, ya me has demostrado lo que hay Yo lo que me devuelvas, mi país Bueno entonces, llegamos con el gameplay No me quiso dar un sombra de dejar Unos bruchadores agujitos No me quiso dar un sombra de dejar Ahora dice Jerry Lowler Hulk Hohan acaba de desplomarse en el ring ¿Qué ha pasado ahí? Llegan las distancias Tiene muy buena historia este juego Entonces dice Tras la lesión sufrida en el combate la semana pasada Hulk Hohan debe abandonar el campeonato de la WWE Jerry Lowler dice No puedo creerlo He oído que Hulk Hohan está pensando en retirarse Se veis McMahon dice Después de tres meses Esta noche tengo el placer de anunciar el regreso al cuadrilátero de la superestrella Porfirio por los aficionados Hulk Hohan Que se enfrentará a pescar Dentro de dos semanas En un combate Iron Man En WrestleMania por el campeonato Luego esto se dio todo Luchamos también contra Jake Roberts Entonces no perdemos nada Nada más fácil Casi no nos tocaron Bueno amigos esto ha sido todo el video Espero les haya gustado Denle like y suscríbanse a mi canal si no nos gustan